hola amigos bienvenidos a una prueba más de autopista nuestros seguidores saben que nosotros somos por lo general el primer medio en panamá en probar un auto y hoy le cabe este honor a este auto el primer changan unity que llega a nuestro país acompáñenos a conocerlo en detalle el diseño automotriz está cambiando y aparecen los primeros autos con parrillas integradas a la carrocería y ausencia total de cromos es algo que hemos visto en muchos de los nuevos conceptos especialmente en los eléctricos pero este que les mostramos ni es un concepto ni es eléctrico pues el unity es un auto de producción regular y es con motor de gasolina hace unos años cuando los 4x4 dejaron de serlo muchos medios acuñaron el término crossover para ese tipo de autos aunque ya con los años y desapareciendo casi del mercado los verdaderos 4x4 se les ha seguido llamando suv como los americanos llamaron desde siempre a los 4x4 el unity tiene una forma que se aleja un tanto del suv como tal pero tiene demasiada altura al piso como para considerarlo un hatchback así que el término crossover le cae de maravilla en general se trata de un diseño atractivo con ausencia de líneas rectas o marcadas donde el frente es lo más rompedor tanto por la parrilla como por las luces este es un diseño que lleva la firma de bertrand back un alemán que lleva más de 20 años diseñando auto y que se caracteriza por un diseño muy limpio y aerodinámico lo más llamativo como dijimos es esta parrilla sin marco y con parte de ella en el color del carro pero también la original forma de las luces insertadas en ese fondo negro y a dos niveles con las diurnas arriba y el resto en una posición más baja llama también la atención de lado con una línea ondulada de cintura las manijas al ras y las de atrás escondidas en el poste que al ser todo negro permite tener la visual de un techo flotante los rines son de 20 pulgadas y con este acabado negro semi mate y además tenemos un techo panorámico de vidrio el portón trasero es muy inclinado lo que le da ese aspecto moderno de coupé que remata en la parte alta con un deflector con esta forma algo extraña la forma del portón es ondulada pues va cayendo con curvas hasta la defensa que tiene estas salidas de aire y un difusor aerodinámico que a los lados mantienen las salidas de escape 4 en total el portón es eléctrico y se puede abrir también desde adentro o con la llave el baúl no es muy grande más que nada en altura por la caída del vidrio trasero pero le caben 350 litros que pueden expandirse abatiendo el asiento por partes debajo de la bandeja tenemos un espacio adicional donde guardar cosas pequeñas y debajo de esta una llanta del tipo temporal las dimensiones son las siguientes largo 4 metros 51 ancho 1 metro 87 y altura 186 con una distancia al piso de 19 centímetros y un entre ejes de 2 metros 71 si no fuera por el tipo de timón diríamos que estamos hasta dentro de la cabina de un avión esto es ultra moderno esta pantalla enorme acá realmente son dos pantallas de 10 pulgadas cada una pero ocupan un espacio muy grande también este tipo de consola aquí con esta palanca muy aerodinámica doble altura de consola en fin estamos dentro de un auto con un diseño muy muy moderno me gusta que los materiales son suaves esto aunque es plástico imita muy bien aluminio con un tramado muy original tenemos también costuras en rojo muy deportivas si tocamos el tema de deportivismo fíjense nada más cómo son las butacas son totalmente integrales con el apoyacabezas como parte del respaldo tiene esta parte de acá muy alta que sujeta muy bien el cuerpo y tenemos también una parte hueca aquí en el centro con una inserción de metal que imita muy bien las butacas de carrera la zona por donde pasan los cinturones de seguridad la butaca del conductor y la del pasajero ambas son eléctricas y todo el auto está tapizado en un eco cuero se llama de un tacto muy muy agradable y con la parte del centro perforada lo que da una sensación de frescor mayor que si fuera totalmente lisa esta parte de aquí donde a veces apoyamos el brazo también es en el mismo material de cuero es suave muy agradable y tenemos también el timón que se ajusta tanto en altura como en profundidad aquí tenemos una posición cómoda el timón es también en cuero con una forma anatómica esta parte de aquí abajo ya es prácticamente un estándar para dar cierto toque deportivo me gusta que tenga aquí en rojo las letras unity muy sobrio y tenemos como siempre de un lado en el timón una serie de controles donde vamos a tener todo lo que es ayudas al conductor y cruise control mientras que del otro lado tenemos todo lo que es equipo de sonido y el bluetooth tenemos también un botón aquí en esta parte que permite hacer una serie de cambios en la pantalla de los instrumentos más adelante les voy a explicar que la pantalla tiene varias formas que van a cambiar de acuerdo al modo de manejo que escojamos en la parte central vamos a tener información bastante variada tenemos información de lo que es información de conducción llaman el carro tenemos cuánto estamos consumiendo en el momento qué kilometraje hemos hecho desde que lo pusimos en cera en fin la información adicional tiene también una cuestión muy interesante que se llama escena inteligencia el sistema es tan bueno que nos muestra si tenemos un camión al lado o un carro y es capaz de distinguir también todo lo que es motocicletas y peatones en fin está muy muy completo la siguiente pantalla es la pantalla del sistema de información y entretenimiento es una pantalla que podemos configurar en varias formas por ejemplo de la forma normal que estaba configurado cuando recogimos el auto y en esta parte de aquí tenemos lo habitual es táctil pero no se mueve tenemos todo lo que es configuración general de la pantalla podemos pedirle al equipo a través de nuestra voz toda una serie de cosas que él es capaz de hacer y reconocer vamos a hacer un ejemplo por ejemplo hola changan bajar las ventanas abriendo todas las ventanas cerrar ventanas también tenemos toda una serie de comandos para el aire acondicionado cambiar temperatura a 18 grados aqueciendo el cambio a 18 grados y nos va a dejar la temperatura del aire acondicionado a 18 grados tenemos también una entrada usb a través de la cual podemos descargar archivos todo lo que es conexión con el teléfono también todo lo que tiene que ver con el aire acondicionado lo podemos manejar desde la pantalla o desde este teclado aquí en esta parte podemos tener información general del auto los modos de dureza del timón toda una serie de accesorios toda una serie de información de cómo hacer cambios o cómo tener la iluminación exterior cómo desbloquear las puertas al apagar toda una serie de cosas información de los de las luces delanteras también la luz está de aquí del techo que se ilumina en ciertos momentos asistencia a la conducción toda una serie de elementos que podemos ir cambiando de acuerdo a lo que querramos nosotros a través de la pantalla un sistema que nos permite hacer filmación a través de una tarjeta micro sd que está aquí en esta parte dentro de esto y que nos permite hacer toda una serie de filmaciones que las hace el auto por sí solo cada vez que están dando lo único que podemos nosotros aquí es cambiar la forma en que vamos a hacer la filmación ahorita mismo estamos filmando aquí adelante la cámara de adelante podemos también tener la cámara de atrás izquierda derecha y si tocamos al centro lo único lo que hace es que nos divide la pantalla en cuatro y las cuatro cámaras son las que están filmando qué ocurre con los autos chinos los autos chinos normalmente no tienen ni android auto ni apple carplay y este carro tampoco tiene tiene el sistema que se llama changan link que es una aplicación que se descarga en nuestro celular lo podemos hacer a través de un código oa través de conectar un usb con la aplicación lo que hace es que copia lo que tengamos en ese momento en nuestra pantalla lo muestra en la pantalla del carro sabemos porque el distribuidor de changan nos dijo que en un futuro muy cercano probablemente y en menos de seis meses los unity que lleguen a panamá vendrán con apple carplay la consola como dijimos es muy moderna tiene en esta parte de acá un área donde caben dos celulares y uno de los cuales lo podemos dejar cargando acá en esta parte de acá tenemos lo que es la palanca de cambios la palanca de cambios muy moderna el parking es con botón si la movemos hacia adelante vamos a ir en reversa y si la movemos hacia atrás vamos a ir hacia adelante una cosa que no me terminó de convencer mucho es que en maniobras si estamos por ejemplo en reversa y queremos avanzar hay que tirar hacia atrás dos veces una vez para neutral y otra vez para reversa si sólo hacemos una sola vez nos va a dejar el auto en neutral es cuestión de acostumbrarse y uno se acostumbra rápido en esta parte de acá hay tres botones más más adelante les vamos a explicar bien detalladamente cómo funciona cada uno tenemos freno de mano por botón auto hold la perilla está para hacer los modos de manejo que son tres que también se los vamos a explicar más adelante tenemos acá portavasos un depósito aquí en el centro muy profundo con un control que nos va a permitir tener algo fresco aquí adentro porque tiene una salida de aire acondicionado tenemos también una toma usb acá otra más aquí adelante y una en la parte trasera las luces delanteras son luces inteligentes es decir cuando necesitamos luces altas el solito va a poner luces altas y si bien un carro en sentido contrario él las va a bajar para no encandilar al auto que viene enfrente de nosotros me gusta mucho esta parte de aquí en las puertas también tiene todo el área que normalmente uno toca en cuero y tenemos esta parte de aquí con un diseño muy moderno muy activo como un ángulo algo que también hemos visto en la parte trasera y la manija es parte de esa decoración tenemos aquí en la puerta los botones para las ventanas todas son de un solo toque tanto las delanteras como las traseras viseras con espejo que no está iluminado aquí en la parte trasera pueden ver que tenemos los asientos muy parecidos a los que tenemos adelante también los de los extremos con el apoyacabezas integrado abrazan muy bien en esta parte de aquí bastante pronunciada cosa que vamos a ir cómodos no nos vamos a poder mover mucho lo que es muy bueno para viajes largos sobre todo en las puertas tenemos exactamente igual que adelante la misma decoración esta parte de aquí arriba es el plástico duro tengo mucho espacio aquí atrás incluso para la cabeza y eso que este auto tiene un techo panorámico que llega hasta aquí hasta esta parte de acá adicionalmente tiene aquí en el centro un área con luz o sea que si roba algo de espacio pero yo voy muy cómodo tenemos también detrás de el asiento tenemos un par de bolsillos donde llevar cosas en las puertas y prácticamente no hay espacio sino para una botella pequeña si necesitamos llevar vasitos con café o algo tenemos un par de portavasos aquí y un apoyabrazos aquí en el centro si sentamos a alguien aquí en el centro como la forma de los asientos laterales es así totalmente envolvente vamos a ver qué tan cómodo es aquí puedo poner yo los pies pero si quedó un poco suelto y el respaldar es un poquito duro tenemos una salida de aire acondicionado acá y antes también les había dicho que había una toma usb una cosa que me gusta es que vienen ya con las alfombras de caucho bueno estamos listos para empezar la prueba arrancamos el auto ya ha activado la purificación de aire y lo primero que hace el auto es limpiar todo el aire estaba acá adentro y purificarlo punto a favor de chancán con sólo unos minutos al volante nos damos cuenta que es muy silencioso y confortable y eso que tenemos llantas de 20 pulgadas con perfil bajo que normalmente hacen que la calidad de rodaje no sea la mejor el motor es un 4 cilindros de 1.5 litros turbo con inyección directa que genera 188 caballos y un torque de 300 newton metros va unido a una transmisión automática de doble embrague y esa transmisión mueve solamente las ruedas delanteras este auto no tiene ninguna versión con tracción a las cuatro ruedas el auto ofrece tres modos de manejo el normal que es el que escoge el auto cada vez que lo arrancamos yo diría que es el sistema que más vamos a usar con el normal la pantalla se pone de color morado si lo cambiamos a eco la pantalla se pone de un color tipo bronce en eco el auto maximista todo lo que es el tema de consumo para que sea lo mejor posible entonces la presión que nosotros hacemos sobre el pedal no tiene la misma reacción en el motor que en el modo normal y mucho menos en el modo sport también los cambios se hacen a menos revoluciones por último si lo cambiamos al modo sport a pantalla se pone en color azul apenas tocamos un poquito el acelerador vean que enseguida acelera y los cambios se van a hacer a más revoluciones entonces el modo sport es muy agradable para cuando hay carreteras de montaña el normal yo diría que es más bien para un uso en autopista sobre carreteras muy rectas como la interamericana y el eco es para usarse básicamente dentro de la ciudad en la palanca de cambios tenemos tres botones este de acá es para lo que hablamos de la dureza del del tipo podemos tener dos niveles de dureza en el timón con este prendemos la cámara y tenemos visión en 2d y 3d en sé que en 3d es bien rápido uno puede mover la pantalla fácilmente nada más tocándola con el dedo y este tercer botón de acá bien interesante solo funciona cuando estamos parados y al apretarlo lo que va a hacer es empezar a grabar porque asume que es algo que nosotros necesitamos una emergencia o algo así apretamos acá y automáticamente empieza el a grabar y lo va a dejar en la memoria de la pantalla este es uno de los autos más equipados en relación a su precio de venta ya pudieron verlo pero además tiene un sistema que le permite estacionarse por sí solo o incluso tener la posibilidad de mover el auto desde la llave del encendido a alta velocidad del auto se comporta muy bien e incluso sobre calle mojada los sistemas de estabilidad y control dan mucha seguridad actúan muy levemente pero eficientemente pero sin embargo en el carro por la forma que tiene que es bastante ancho y bajo se agarra muy bien a la carretera incluso en calles donde el asfalto no está muy bueno y como ahora que está lloviendo bastante este modelo ya pasó las pruebas nc ap a fines del año pasado y consiguió las cinco estrellas con un puntaje final de 87 la versión que probamos tiene seis bolsas de aire monitor de presión de llantas control de crucero inteligente luces inteligentes que automáticamente hacen el cambio de altas y bajas y viceversa frenado autónomo de emergencia y frenos de disco en las cuatro llantas con el 10 evd y bea cuenta adicionalmente con mantenimiento de carril con endurecimiento del timón si nos salimos del centro y aviso de punto ciego por si eso no fuera suficiente si nos pasa una moto al lado automáticamente pone la cámara y baja el volumen del radio a cero a nivel internacional el unity tiene varias versiones pero para panamá el distribuidor solamente ha decidido traer una versión la más equipada de todas lo que me parece muy acertado esta versión que es la que hoy hemos estado manejando cuesta en panamá 32 mil 988 dólares con todo e it bms el auto tiene además una garantía de 5 años o 100 mil kilómetros lo primero que llegue en conclusión el unity es un auto muy especial con una carrocería muy bonita y llamativa un interior amplio agradable y con mucho equipamiento una motorización potente y a la vez económica con un manejo muy agradable en muchos momentos me hubiera gustado poder tener más control sobre las decisiones que toma el auto que fue lo que más me gustó la carrocería definitivamente los sistemas de ayuda al conductor y sobre todo el precio y con esto terminamos la prueba del changan unity antes de despedirnos queremos agradecer a la gente de hacienda country club en cerro azul por habernos brindado sus magníficas instalaciones y donde hicimos gran parte de esta prueba también como siempre en esta parte tenemos un área para sus preguntas sus comentarios si no se han suscrito todavía por favor haganlo toquen la campanita y sean los primeros en recibir información sobre nuestra prueba que va a ser dentro de muy poco hasta entonces un saludo